En mis comienzos, imagínate después en la cancha de Boca, con la cancha llena, o cuando jugábamos en cancha de River, Racing, siempre llena, porque Boca llenaba todas las canchas, independiente, lo que sea, la adrenalina, ¿no? Y lo que a uno le pasaba por dentro, ¿no? A mí, yo decía que me quería el interior de Hans, ¿no? Porque encima escoriaban tu nombre, la gente te demostraba ese aspecto, te agrandabas en algún sentido, ¿viste? Yo me inflaba el pecho y me quería que era Robocon, ¿viste?